Buenas tardes nuevamente compañeras, compañeros y estudiantes. En nombre de la Rectoría de nuestra Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a esta Asamblea General, convocada por nuestro Rector para explicar los alcances y logros del acuerdo entre las cuatro universidades públicas y el Gobierno sobre el Fondo Especial de Educación Superior. También para conversar sobre las perspectivas financieras de nuestra universidad. Muchas gracias a todos los presentes y a los que nos acompañan a través de Onda UNED y en las salas de videoconferencia de los centros universitarios por acudir a esta convocatoria, en un momento trascendental para la educación superior costarricense y luego de una ardua campaña de negociación y en defensa de un FES justo para las universidades públicas. A continuación les solicito ponerse en pie para entonar con mucho orgullo el himno de la UNED. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, don Guillermo. Muchísimas gracias por esta última oportunidad en este proceso de dirigirme a ustedes. Lo que voy a proceder es a leer un acuerdo del Consejo Universitario, tomado en la sesión 20-51, celebrada el día de hoy, 26 de agosto del 2010, que en la que estamos en este momento en receso para poder participar en esta sesión. En la sesión, dicho acuerdo se toma a solicitud de la señora doña Gretel Rivera, miembro interno de este Consejo. Procedo a leer. Considerando que el señor rector de la UNED, don Luis Guillermo Carpio Malavasi, se desempeñó con un amplio y reconocido liderazgo en la negociación del FES 2011-2015. En todo este proceso hizo valer el interés y la defensa de la universidad pública y, en consecuencia, el Estado Social de Derecho, y, por ende, solidario e inclusive, se acuerda reconocer y felicitar al señor rector de esta benemérita Casa de Enseñanza, don Luis Guillermo Carpio Malavasi, por el éxito alcanzado en este proceso. Acuerdo firme. Muchas gracias. Muchas gracias, don Joaquín, por las palabras en nombre del Consejo Universitario. A continuación, las palabras de nuestro rector, el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Y antes que cualquier cosa, gracias por permitirme exponer estos datos, que creo yo que es muy importante y un proceso que no se ha permitido hacer en las otras universidades. De manera que agradezco profundamente que así me lo permitan, para poder evaluar y, lógicamente, recibir de la comunidad universitaria, a quien me debo, las apreciaciones de haber terminado este proceso tan duro, tan envolvente, que hemos tenido en los últimos, bueno, tiene ya 18 meses y, pues en mi caso, en los 9 meses, casi 10 ya que tengo que estar en la rectoría. 9 meses, pues 8 prácticamente lo he dedicado a esto. Y los últimos cuatro meses han sido prácticamente a tiempo completo. Un proceso muy duro, muy fuerte y les cuento así, de una forma rápida, tal vez de los más duros que yo he vivido en mi vida, por el hecho de que, pues yo soy, nunca había tenido experiencia política y el tener que enfrentarme a ese monstruo invisible no deja de ser un desgaste terrible a manera personal inclusive, donde no solo toca las fibras humanas de los que estamos ahí enfrentando, sino también las personales, sino también las de la familia, como fue en mi caso. Fue un proceso muy fuerte, muy duro, muy desgastante, donde tuvimos que enfrentar situaciones de verdad que muy complejas. Y ante todo ese panorama, yo siento que lo que voy a exponer ahora, lo puedo llamar como el mejor acuerdo posible, de acuerdo a lo que podría estarse presentando en ese momento. Llegamos a un tiempo donde el factor tiempo se agotó. Nos quedaban prácticamente dos días para decidir o para que esto se manifestara y fuera a la Asamblea Legislativa. Estábamos ante un panorama sumamente difícil, por el hecho de que la propuesta de gobierno, que era un 4% en el 2011 y 4.5 para el resto de los años, prácticamente estaría estrangulando a la UNED, en este caso, donde nosotros no podríamos subsistir con eso. Por eso, creo yo que se dio esa presión, que la comunidad comprendió y siento que la parte más difícil en todo esto fue el hecho de que haya recibido ese apoyo, del cual estoy tremendamente agradecido, y ese respaldo para poder seguir adelante y enfrentar este proceso. Durante eso, yo todas las mañanas, al levantarme, le pedí a Dios que me diera sabiduría para poder tomar las mejores decisiones, por el hecho de que me sentía muy comprometido con ustedes, por la situación de contar con ese respaldo tan incondicional que nos habían dado del Consejo Universitario, de la comunidad, de los estudiantes de la UNED, que hasta por primera vez se manifestaban de esa manera, y teníamos que enfrentarnos ante ese monstruo blanco, invisible, que se llama maniobra política y que definitivamente esconde muchísimos intereses, que son cosas que nosotros tenemos que después madurar. La UNED despertó, creo que eso, nos debemos sentir muy orgullosos todos, la UNED se manifestó y dejamos de ser aquella universidad pasiva, a una universidad beligerante, dispuesta a pelear por lo que es suyo, y casualmente eso fue lo que hizo que lográramos algunos aspectos muy importantes para nosotros en este asunto. Cuando llegamos con el gobierno, durante estos tres meses y medio prácticamente, en todos los intentos que hicimos, ellos siempre mantuvieron el 4.5, el 4% de incremento real en el FES. Hicimos maniobras, hicimos muchísimas consideraciones, fuimos a valorar el ambiente legislativo, hablamos con todas las fracciones, con muchos diputados y la recomendación que nos dieron todos, todos los diputados fue, eviten que eso venga a la Asamblea. Lógicamente, en un órgano parlamentario como una Asamblea Legislativa, surgen muchas cosas y ahí sabemos lo que entra, pero nunca vamos a saber lo que sale. Y ahí, inclusive, recibimos acuerdos incondicionales del Partido de Acción Ciudadana, del Movimiento PASE, de algunos socialcristianos, del Movimiento Justo Orozco, el Movimiento Cristiano, y recibimos cuestionamientos también de otros diputados de esos partidos. Del Partido de Liberación Nacional se inició una serie de ataques, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer los discursos de control político de Liberación Nacional, donde empezaron a hacer ataques ya individuales a las personas de las diferentes universidades, trasladándolos inclusive, ataques de la parte sanarial a la parte personal, y con afirmaciones que sólo ellos, que tienen una inmunidad, pueden hacer y de verdad que no dejaba de ser una antesala a un panorama que podía resultar muy crítico y que difícilmente podríamos nosotros salir avantes con eso. Esos escenarios nos llevó a nosotros a meditar muchísimo. Fueron muchos días, muchas horas, madrugadas, sábados, domingos, enteros, que trabajamos con base en eso, proyectando posibilidades, abriendo un FODA de cuáles eran las situaciones reales. Nuestros equipos de aquí, de la dirección financiera, trabajaron muy duro buscando escenarios, tratando de llevar a la mínima expresión nuestro presupuesto sin que nos viéramos afectados, ante una posibilidad de que la negociación rondara el 4.5% y lo que creíamos que en algún momento podríamos el máximo alcanzar de parte del gobierno que era un 6%. Pasaron los días, pasaron las horas, fueron muchísimas las negociaciones que hicimos. Eso tienen que saberlo y tienen que entenderlo, porque para nosotros tomar decisiones, eso solo se vive en ese ambiente. No es un asunto de tomarlo frío y decir, me voy por aquí porque me voy, nada más. Logramos en este proceso de negociación algunos elementos importantes. Por ejemplo, del 4% que nos estaba ofreciendo el gobierno para el año 2011 y 2012, logramos revertir eso al 8%. O sea, prácticamente lo duplicamos. Eso fue una puja constante, era permanente donde existieron ahí muchísimos elementos contrarios a económicos, sobre todo, para poder mejorar o elevar esa cantidad. Y nosotros lo valoramos en función de varias cosas. Uno, el gobierno no aceptaba en algún momento, más de ese 4.5%, lo mantuvo hasta el final en un 7%. Logramos subirlo a un 8%, solo que aducen no tener los recursos para ese 1% de diferencia, pero para el año entrante, en la proyección de gasto que tienen, pero sí lo tienen de los dineros de superávit de este año. De manera que el 1% nos lo estarían depositando en el presupuesto en octubre de este año. Lo negociado es un 7%, pero nos están adelantando un 1% para alcanzar un 8% en los dos primeros años. ¿Me explico? O sea, de manera que en realidad el 8% sería real a partir del 2011 y 2012. A partir del 2013, ah bueno, a partir del 2012, se negoció un préstamo. Ese préstamo que es un asunto del gobierno, que lo paga el gobierno, no lo pagan las universidades, no lo pagamos nosotros. Es un préstamo por 200 millones de dólares. Dentro de Econare, pues tuvimos también nosotros nuestra pelea para ver cómo se distribuía ese préstamo. Al final, acordamos distribuirlo en partes iguales. O sea... A partir del 2012, nosotros estaríamos recibiendo 12 millones y medio de dólares adicionales a nuestro presupuesto. Adicionales al incremento real que tendríamos nosotros del 8%. Ese préstamo está destinado para esto, fundamentalmente. Para usarlo en materia de inversión. Si traducimos esos 12 millones y medio en colones, resultan ser 6.562 millones de colones. Nuestro presupuesto FES total anda alrededor, en el 2010, de 15 mil millones. O sea que tendríamos un incremento de un tercio, solo producto de ese préstamo. Sería para infraestructura, para investigación, para mandar profesionales nuestros a capacitarse al exterior, cosa que es una posibilidad que nunca hemos tenido, para becas de funcionarios, para formación y becas de estudiantes. O sea, ese préstamo estaría destinado a eso. O sea, son recursos que la UNED nunca hemos tenido. De manera que tenemos que verlo de una forma compensatoria, de acuerdo a que lo que estaríamos recibiendo del 8% con esos 6.500 millones a partir del 2012. Posteriormente, en el 2013, lógicamente, el gobierno ha venido planteando la necesidad de que el país debe entrar en una reforma tributaria. Que eso es un aspecto que yo creo que hay conciencia popular de que en este país tienen que pagar impuestos los que más tienen. Porque, casualmente, la debacle que tiene este país en este momento se llama evasión fiscal, por un lado. Donde cerca de dos profesionales, perdón, dos de cada tres profesionales de profesión liberal no pagan impuestos. Y pagan un promedio de 20.000 colones por mes de impuestos cuando sabemos que se ganan millonadas. Aparte de eso, sabemos que hay, lógicamente, muchísima empresa millonaria que genera mucho recurso que también evade la... Entonces, el planteamiento que nos hacían es que nosotros, las universidades, gestionáramos una reforma tributaria. Cosa que nos negamos siempre porque eso es un asunto ya de gobierno, eso no nos corresponde a nosotros. En este caso, lo único que logramos ahí fue fijar una base de presupuesto de incremento real sin inflación, eso. O sea, la inflación sería el incremento de 4.5 más la inflación que estaría proyectada para un 5. O sea, recordemos que nuestros salarios se incrementan anualmente con inflación. De manera que estaríamos, además de la inflación, un 4.5 de crecimiento real. Pero la reforma tributaria estaría llevando... O más bien, se negoció para que iniciara el procedimiento a partir del 2013, la incorporación de esos recursos, para que las universidades alcancen el 1.5 del PIB a través, al final del quinquenio, en el 2015. ¿Qué significa eso? Que nosotros entre el 2013, 2014 y 2015 tendríamos un incremento real con la reforma tributaria que sobrepasa el 10%. Y eso vendría a ser ventajoso. Lógicamente, nosotros valoramos varios escenarios. El primero de ellos es que las universidades no podían comprometerse a un asunto que es de gobierno. Y teníamos que valorar si nosotros podíamos aceptar que parte del presupuesto que podrían recibir las universidades en ese momento fuera casualmente por la reforma tributaria. En el 2013, es el primer año que se estaría incrementando el primer año en que se estaría incrementando este es el primer gráfico, ¿está ahí? Ok. Es el primer año que se estaría incrementando la reforma. Es un año electoral. ¿Verdad? Porque las elecciones son para el 2014. Entonces, nosotros tenemos ahí ventajas de que podemos presionar de una forma oportuna para que eso se dé de una forma que no venga a ser un condicionamiento a la parte económica de las universidades. Eso, veámoslo en la gráfica, tal vez más fácil. Nuestro FES, el FES tradicional, ¿verdad? En el 2010 es de 15.458 millones. Solo el FES. Entonces, proyectado con ese 8% de incremento, el 7% más bien, estaría, subiría a 17.400 millones. Le sumamos estos 206 millones, que es el 1% que nos estarían adelantando este año, lógicamente lo tenemos que reservar para el año entrante, y estaríamos con un 8% de incremento real. Este fondo, el Fondo de Fortalecimiento de la Educación a Distancia, que este año es de 2.262 millones, 2.011, 2.533, 2.837, 3.600, 3.900 y 4.600. Es un fondo que le asignó CONARE a la universidad hace cinco años. Pero, al asignarle ese fondo, lo hizo pensando que en el 2011, la UNED iba a tener ya un equilibrio en su masa salarial. Cosa que no es así. Nosotros en este momento, nuestra masa, como se lo señalé en algún momento, nuestra masa salarial alcanza el 117%. O sea que, además del FES que nos asignan nosotros, tenemos que poner 17% de recursos, de otros recursos, para poder cubrir la masa salarial. ¿Qué es lo que sucede con esto? Este fondo, que terminaba este año, yo lo negocié ya con los otros rectores, para que nos lo mantuvieran en el próximo quinquenio. Aún cuando finalizaba, lo van a mantener, de manera que, este sería el recurso que nosotros tenemos. Pero no es sólo eso, sino que en esa negociación que estamos haciendo con los otros rectores, que ya ellos me dijeron que sí era factible sostenerlo, estoy negociando que este fondo de fortalecimiento de la educación a distancia, pase a partir del 2011, a ser componente FES. ¿Qué significa eso? En este momento tiene un destino específico. Al ser un componente FES, este fondo vendría a engrosar nuestro FES. O sea, que el 7, 51, que estamos en este momento, pasaríamos a tener un FES ya permanente, fijo, y para usar, en lo que nosotros queramos, de un 8.6%. O sea, ahí estaríamos subiendo más del 1% ya, como FES. Esa es una negociación que hicimos entre nosotros. he conversado ya con dos de los rectores y me dijeron que sí, me falta uno de ellos. de manera que yo considero totalmente viable que eso pase en esas condiciones. Ahora bien, en el 2012 estaría entrando el préstamo. Lógicamente, lo que está sucediendo en las otras universidades en este momento, que no aceptan la negociación, y ustedes tienen todo el derecho a expresarse, a criticarla y a rechazarla, si es del caso también, para eso estoy aquí. consideran que condicionar el financiamiento de las universidades a un préstamo internacional es impropio para una economía como Costa Rica. O sea, sinceramente, yo hice mi casa con un préstamo, yo creo que casi todos hemos hecho la casa con un préstamo. Las otras universidades, históricamente, la Universidad de Costa Rica ha recibido tres préstamos internacionales, el tecnológico hizo toda su infraestructura con un préstamo internacional, la Universidad Nacional hizo todo el mejoramiento de la infraestructura con 90 millones de dólares que le prestó el BID, y yo pensé, bueno, ¿por qué nosotros no podemos tener acceso a 50 millones de dólares también de préstamo? Aquí el asunto, si lo vemos ideológico, que no podemos comprometer el dinero del pueblo para cancelar esto, yo con todo respeto les digo, cuando hay escasez de recursos hay que buscarlos donde hay, y nosotros, yo como asalariado, tengo lo que tengo porque siempre he estado pidiendo el prestado, nunca lo he hecho con ahorros, o sea, nunca, nada, nada de lo que tengo lo he hecho así con ahorros, ¿no? y en ese sentido, yo considero que por qué no vamos a aceptar nosotros que nos haga un préstamo de 50 millones de dólares en este caso, pero que ni siquiera lo vamos a pagar nosotros, es el gobierno el que lo va a pagar, no va a afectar nuestras finanzas, además de eso, esta semana hemos recibido noticias muy positivas de que el reglamento del fideicomiso ya empezó a caminar de nuevo, o sea, y que estaba en la Comisión Nacional con ICIFES, estaba detenido, empieza a caminar, entonces vamos a tener vías que nosotros nunca hemos tenido para poder fortalecer lo que es la UNED, entonces, aquí ustedes pueden ver a partir del 2011, vean que los medios, aquí hay un juego que no deja de ser perverso también, hablan de que el incremento es un 7%, pero es porque el gobierno no podía decir que el incremento era de un 8% por una razón muy simple, porque políticamente no le servía, ¿por qué? porque han venido diciendo que el incremento del 8% es para pagar salarios, que nos íbamos a duplicar los salarios en cuestión de 5 años y una serie de estupideces que era lo que se venía manejando en ese sentido y lo que no les sirve decir a ellos es que es un 7% de un 8% que es lo que nos están dando, nada más que nos están adelantando un 1% ahora, lo van a depositar en nuestro presupuesto a partir de octubre y nos van a dar el 7% a partir del otro para, pero al final ustedes suman 1 más 7% es 8%, este 1% es este, a partir del 2012 además del FES del incremento este incremento tendría ya el porcentaje normal el 1% que nos estarían debiendo del 7%, ¿verdad? esto está incrementándose al 7%, el 1% que nos deberían para llevarlo aquí hay un error, ese monto es mayor porque eso es sobre la base del año anterior, ¿verdad? no es igual, bueno, no importa, este es un poco más porque eso se calcula sobre la base del año anterior, es un 1 sobre una base incrementada en un 1 del año, entonces, más el préstamo que son los 6.500 millones y el Fondo de Educación a Distancia que para el 2012 son 2.837 millones, para el 2013 aquí entra a jugar los mismos componentes que nosotros tenemos solo que la variación porcentual incremental que nosotros acordamos es de un 4.5 de crecimiento real, lógicamente el 4.5 es bajo, yo lo reconozco, pero existe una alternativa real de que la reforma tributaria empiece a generar recursos y yo les puedo decir como universitario mientras sea una reforma tributaria progresiva que ponga a pagar a los que tienen que pagar, yo estoy de acuerdo porque ese es casualmente el problema aquí, este es lo que nosotros como universitarios tenemos que velar cuando presenten la reforma tributaria porque ahora estaba escuchando en los medios de que iban a poner a pagar al pueblo otra vez pero no, casualmente nosotros tenemos que velar que esa reforma vaya en condiciones pero no condicionada a que nosotros la tramitemos como fue lo que se quiso hacer en algún momento. Esa nos estaría llevando estos 6.562 millones hasta el 2015 para llevarnos que el presupuesto de las universidades pase de 1.23 que está en este momento a 1.5 en el 2015 del PIB eso el promedio latinoamericano de las de las de las universidades incluyendo universidades de países ya mucho más desarrollados que nosotros excepto Chile que anda en 1.3 nosotros estaríamos con un 1.5 para las universidades públicas en ese periodo aquí nosotros lo que hemos cuidado es que no sea un techo en el 2015 sino que en el 2015 las autoridades que estén en ese momento entren que no espero ser yo entren a negociar que entren a negociar casualmente un nuevo techo del PIB que en ese momento será de acuerdo a las condiciones económicas del país como pueden ver así sería más o menos el cuadro tal y como estaría el incremento en miles de colones yo comprendo la incertidumbre y probablemente ok bueno este es un cuadro que refleja ya la ley en las mismas proporciones aquí está el FES el FES que nos estaría dando el cambio en la reforma tributaria la ley 8457 que esa es una ley que se logró hace tres años cuatro años tres años hace tres años la ley 8457 que fue una gestión de don Rodrigo Arias y el préstamo el fortalecimiento de la educación a distancia y además los proyectos del fondo del sistema que son recursos que están ahí ya destinados para propósitos exclusivos que son renovación de equipo regionalización ¿verdad? y este equipo científico y tecnológico que estaría reservándose esto sí habrá que hacer un análisis dentro de Conare para saber si es factible mantenerlo en esas proporciones pero si no es así nosotros creemos que de estos mismos fondos del sistema si no van a tener esa distribución estarían engrosando parte de nuestro PES yo comprendo que hay mucha incertidumbre cuando hablamos de préstamo cuando hablamos de una posible reforma tributaria y realmente y sin verlo en perspectiva ideológica si no verlo funcional y operativa yo considero que es la mejor negociación posible ante un panorama que no era favorable para ninguna de las instituciones esta es la gráfica de cómo estarían evolucionando nuestros ingresos de poderse concretar todos los movimientos que estábamos programando el asunto el asunto es muy complejo y yo yo sé que probablemente no deja de haber incertidumbre ante una ante un panorama a partir del 2013 sobre qué va a pasar con esa reforma tributaria sin embargo nosotros yo creo que por lo menos en las bancadas que pudimos legislativas que pudimos establecer contacto una buena mayoría de ellos están de acuerdo en que haya una reforma tributaria progresiva y además que es un asunto de consenso esto lógicamente ayer a las 2 y 30 de la mañana todavía estábamos los rectores ahí en el parqueo del MEP evaluando analizando lo que había pasado después de sesiones de 13 14 horas verdad seguidas de negociación y realmente cuando uno uno ve un panorama financiero que no deja de ser real que marca que el sector económico del sector público costarricense que más estaría creciendo son las universidades un 8% de los dos primeros años los ministerios salvo salud están creciendo alrededor de un 6% hay otros que andan creciendo entre un 3 y un 5 y hay algunos que están decreciendo a un menos 5% eso ante la crisis hay una crisis nacional nosotros no podemos cerrar los ojos a eso hay una crisis mundial que se va a intensificar la crisis europea según nos dicen los analistas económicos que estuvimos nosotros consultando teníamos una comisión muy grande de apoyo había politólogos había economistas analizábamos todos los escenarios posibles y de verdad y de corazón después de tanto esfuerzo yo no 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 vislumbrábamos salvo que fuera por una vía que no creo que sea la más adecuada de entrar a una a un desgaste social en las universidades que caer tal vez en ámbitos de de indiferencia a realidad nacional creo que tal vez podría ser esta la mejor solución ayer lo que se firmó fue un compromiso de aceptar estas condiciones el verdadero marco de financiamiento se estaría firmando el próximo lunes probablemente no se ha dicho ni el día ni la hora la comisión cambió radicalmente con la participación de don Marcos Vargas ministro de la presidencia y fue con él con el que nos dirigimos en estas últimas sesiones ignorábamos a los otros ministros por el hecho de que el trato que nos habían dado no era un trato no era el trato más adecuado para las universidades yo les puedo decir esto es un proceso muy muy fuerte mentalmente es desgastante y físicamente en realidad los que estábamos ahí pues algunos ya terminábamos empastillados pero ya las fuerzas estaban cediendo en algunos de ellos había gente que de verdad había que ayudarle para poder terminar las sesiones porque tantos meses de desgaste y fue un esfuerzo muy grande yo tengo un compromiso con esta universidad mi compromiso es de como dice el estatuto orgánico velar por el correcto funcionamiento de ella y de verdad ante circunstancias tan difíciles tan tan difíciles creo que este es un el mejor acuerdo posible por el hecho de que existen condiciones muy muy difíciles de país que eventualmente nos podría estar este forzando a condiciones y de verdad yo no creo yo no creo y estoy convencido de que en la asamblea legislativa hubiéramos sacado algo mejor que esto yo creo que alguna gente tiene que acordarse en los años 80 cuando hicimos un pleito que fue dar casualmente a la asamblea legislativa en algún momento lo primero que hicieron los diputados en ese momento fue pedir una investigación de las universidades y fue una investigación exhaustiva este casi que mezquina buscando detalles buscando cosas paralizaron mucho la operación en ese momento y fue algo muy difícil muy duro y esos escenarios yo creo que no era el momento oportuno para vivirlos sin embargo creo haber hecho lo mejor me someto a la crítica totalmente de acuerdo en las otras universidades hay sectores que están rechazando la negociación no sé que si en el tecnológico estará el mismo panorama sin embargo yo creo que el haber obtenido estos dos años un 8% a nosotros nos da algún margen importante de maniobra pero nosotros tenemos que tener claro algunas cosas de las crisis siempre hay que sacar algo positivo la universidad no puede seguir teniendo las dimensiones que tiene o por lo menos la operación que tiene esta negociación nos permite dos cosas que a mí me satisfacen y eran las que más me atemorizaban una de ellas era el tener que entrar a despidos masivos que no se van a hacer y la otra también era tener que reducir lo que eran las becas de los estudiantes esos dos elementos siempre me desvelaron y yo creo que fueron salvados totalmente en su integridad con esta negociación pero la UNED en este momento la UNED en este momento necesita repensarse o sea nosotros no podemos seguir teniendo las dimensiones que tenemos nosotros no podemos seguir teniendo la oferta académica que tenemos nosotros no podemos seguir pensando en crecer o sea ese pensamiento de que la UNED tiene que crecer y más matrícula eso tiene que cambiar nosotros tenemos realidades que no podemos ignorar muchos de ustedes tienen que haber visto recientemente un trabajo que se hizo en materia de estudiantes que desertaban nosotros venimos manejando se los voy a poner así una población estudiantil que ronda entre los 22 mil y los 25 mil estudiantes esto se ha dado en los últimos dos años más o menos tres años pero resulta que en los últimos seis años han ingresado cerca de 12 mil estudiantes nuevos cada año nuevos si ustedes toman los 25 mil estudiantes y le quitan los 12 mil estudiantes que entran nuevos o sea un asunto de sumar y restar cuál es la población real que tenemos nosotros nuestra población anda entre 12 mil y 13 mil estudiantes y estamos haciendo un esfuerzo para cerca de 25 mil estudiantes un esfuerzo económico los mismos tutores lo dicen empiezan tutorías con 20 en algunas materias no en todas con 20 con 30 estudiantes y terminan con uno y con dos estudiantes o sea no en todas las materias pero la mayoría es así o sea estamos haciendo un esfuerzo para algo que podría resultar fantasma entonces no es que tenemos que repensar la institución nosotros en este momento de crisis yo creo que si hay algo que tenemos que hacer nosotros es primero ponernos la camiseta o sea nosotros tenemos que salvar algo muy importante que es casualmente el sentido de pertenencia institucional y tenemos que ser vigilantes que las personas que están a nuestro lado trabajen tanto como nosotros son cosas que no están sucediendo aquí hay gente que se le olvidó que eran funcionarios públicos y funcionarios de una universidad pública hay cosas que nosotros no podemos dejar de perder de vista nuestra oferta académica tiene que ser una oferta más agresiva no podemos seguir siendo una universidad tímida hemos sido una universidad tímida y no podemos dejar tenemos que cambiar esa mentalidad buscando ofertas agresivas nosotros no podemos perder de vista el fomentar más en una forma agresiva la acción social también nuestra extensión es un baluarte que tenemos que duplicarlo y triplicarlo esa es la mejor forma de hacer la UNED pero también tenemos que pensar nosotros cuáles son las carreras que dejaron de tener pertinencia en esta institución o sea hay carreras que se están sosteniendo solas y si nosotros queremos tener una universidad pertinente lo primero que tenemos que hacer es revisar la pertinencia en nuestra oferta académica y replantear pero no significa que replantear creciendo ese es el peor error tenemos que replantear reacomodando porque si replanteamos creciendo lo que vamos a hacer es echarle más agua a la sopa y al final de cuenta no vamos a poder que es lo que tenemos que hacer a mi criterio después de que he tenido estos meses como rector y he tenido esta experiencia tan fuerte y tan dura hacia el exterior nosotros no podemos seguir pensando en que tenemos que tener una universidad que tiene que crecer en presupuesto de forma indefinida que tenemos que robarle presupuesto a la universidad de Costa Rica porque eso es una falacia eso es mentira ellos no van a ceder ni un 5 ni la 1 ni el TEC para dárnoslo a nosotros tenemos que buscar estrategias como esta donde tenemos que aprovecharnos de una coyuntura para dar ese movimiento y que nos venga a incrementar el FES pero cuando logremos definir ese FES del 8.60 que es la meta que yo estoy proponiéndome en este caso lo que tenemos que hacer es idear una universidad con ese 8.60 una universidad bonita o sea una universidad de calidad que podamos tener 10.000 12.000 15.000 estudiantes pero que los atendamos como tenemos que atenderlos nosotros no podemos nosotros no podemos seguir pensando crecer en San José nuestro estudiantado en San José de San Parados Cartago Alajuela Heredia ya llegaron a un tope preocupémonos por el estudiante de la zona rural pero cuando digo que nos preocupemos por el estudiante de la zona rural es para que le demos los mismos servicios que les damos aquí y tengamos cuidado con esa cantidad de estudiantes flotantes que están entrando que nos están inflando la masa salarial nos están inflando la infraestructura nos están inflando el hacinamiento y al final lo único que estamos haciendo es castigando al estudiante que menos tiene o sea lo que yo estoy proponiendo a ustedes es una reflexión institucional para que ideemos otras formas de hacer UNED miren la UNED tiene que cuando digo que tiene que repensarse es en todo sentido la UNED cada uno de nosotros tiene que buscar su quehacer institucional y tiene que saber exactamente que él está aportando a la institución la UNED tiene que modificar toda su estructura organizacional y tener luchar cada uno de nosotros por tener un ambiente laboral adecuado nosotros tenemos que luchar y yo soy el primer en hacerlo para acabar con todas esas jefaturas que vienen aquí a amortizar ahí a presionar a gente de una forma inapropiada lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos que pensar es que tenemos que buscar un mejor ambiente laboral tenemos que pensar en una UNED para el futuro mire probablemente cuando yo me vaya aquí dentro de cuatro años me van a decir que fui el rector más malo de toda la historia porque pienso hacer varias cosas que significan sacrificio me he propuesto cuando yo salga de aquí acabar con el hacinamiento institucional equipar todo tener buen equipo buena transferencia tecnológica tenemos que cumplir con una misión social nosotros tenemos que cuidarla o sea nosotros tenemos miren yo le dije al ministro de educación y le pido por favor a la gente del CONED que no se asuste pero el CONED no puede crecer si no nos dan los recursos se lo tuve que decir a él porque lo que pretendían era que siguiéramos creciendo con el mismo aporte del estado y eso no puede ser o sea el CONED es un proyecto hermoso y tenemos que cuidarlo pero tenemos que cuidar a esos estudiantes que están ahí darle la atención que necesitan pero no podemos aumentarlo tengo presiones de algunos sectores sociales del país para aumentar el CONED en otras zonas no podemos lo que tenemos que hacer nosotros es pensar que tenemos que tener una universidad ordenada una universidad planificada el esfuerzo que estamos haciendo el esfuerzo que se está haciendo en la vicerrectoría de planificación es para aprender en nosotros a primero poner el huevo y después la gallina aquí lo hemos hecho todo al revés o sea tenemos que aprender de los errores de nosotros mismos y si ustedes me dicen que como me dijo el ministro un día pero que hizo usted durante 10 años que fue vice rector verdad es cierto que hice yo y si tengo pecado en esto lo reconozco pero si hay algo que he aprendido yo es de que mis errores pararme sobre ellos y hacer mejor las cosas y yo lo que quiero aquí es casualmente eso que los errores que ya hemos cometido en el pasado los veamos los analizamos y no los repitamos en el futuro o sea hagamos una universidad aunque sea una universidad pequeña pero que sea atractiva los dos mil y resto de funcionarios que estamos aquí podemos trabajar aquí tranquilos hacer, producir tenemos que pensar en una sociedad que está esperando mucho de nosotros y tenemos que pensar en una sociedad que a la cual nos debemos a ella y que nos está evaluando permanentemente esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar vean tenemos que buscar una dignidad interna y cuando hablo de una dignidad interna es porque cada uno de nosotros independientemente del puesto en que estemos si nos sentimos cómodos tenemos que pensar que hay muchos compañeros que no están cómodos aquí hay muchos tutores que tienen un esfuerzo exagerado en su trabajo esas son las cosas que tenemos que evaluar o sea cómo hacemos para llevar ese equilibrio institucional yo vengo diciéndolo desde hace tiempo por por condicionamiento estatutario el rector tiene posibilidades y facultades de imperio que en pocas universidades tienen las facultades de imperio que tiene el rector de la UNED son muy grandes muy fuertes y yo podría hacer un montón de cosas con solo decir hágase pero lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros es trasladar la responsabilidad a los órganos que existen en la universidad ¿en qué sentido? tenemos una asamblea universitaria improductiva desde hace 15 años cuando debería estarse reunión lo que estoy proponiendo es que el tribunal termine de configurarla y entre a un proceso de reuniones de cada dos meses la asamblea se reúna se discuta que aprendamos a debatir aquí no debatimos todos tenemos que ser sujetos de crítica del que está a la par y nosotros esa asamblea tiene que aprender a hacer debate universitario tiene que aprender a hacer academia y el consejo universitario ahora aprovechar que hay un cambio tan grande también tiene que tomar el rol que le corresponde y la administración el rol que le corresponde como administración viene un congreso universitario para el año entrante ahí vamos a mover muchas cosas nosotros tenemos que evaluar por ejemplo qué pasa con los cuatrimestres versus semestres aquí los estudiantes yo me he reunido con tantos y me dicen no podemos llevar química física matemática que necesitamos más tiempo en un cuatrimestre donde no nos alcanza hemos venido nosotros tenemos que revisar nuestra oferta académica y por eso es que necesitamos verificar la pertinencia de nuestros currículos si nosotros no revisamos la pertinencia de nuestros currículos no sabemos si las materias los siete años o ocho años o nueve años que sometemos a nuestros estudiantes son realmente los siete o ocho o nueve años que se necesita para darles una información podemos hacerlo con menos con menos materias o con otros otros sistemas de educación tenemos que darle al estudiante más facilidades también tenemos que llevar tecnología pero el estudiante que no la tiene no lo podemos excluir o sea es un asunto de principio lógico tenemos que ser siempre una universidad inclusiva y antes de que terminen de irse más gente yo quiero de verdad exponer exponerles a ustedes esta negociación que hicimos lógicamente vendrá la crítica externa interna pero quiero saber cuál es su parecer y quiero saber si en realidad esto no está firmado pero creo que hay un compromiso que por lo menos de palabra y una firma previa que se puede pensar pero si me gustaría escuchar las inquietudes que tengan sobre eso para poder analizar cuáles son los elementos y poder recibir de ustedes la crítica que es en este caso lo que más me interesa ahí hay un micrófono por si querés señor rector don Guillermo la pregunta es esta si era tan necesario y tan argumentado que nosotros necesitábamos un 13% de crecimiento del FES que estamos sacrificando al aceptar las condiciones que no se podía más cuánto es lo que realmente va a significar esto el sacrificio para nosotros y a los proyectos que teníamos en la disponibilidad de crecimiento de la universidad porque ciertamente eso es importante también quisiera hacer dos comentarios 18 meses de negociación y hace cuatro meses recién nosotros supimos lo que pasábamos no había asociaciones gremiales sindicatos ni federaciones de ninguna universidad siendo parte de esto era una negociación secretista exclusivamente entre rectores y cuando realmente se dio vuelta la mano fue cuando se acordaron de la comunidad universitaria me parece muy importante la iniciativa que usted tomó de empezar a llamarnos y de comunicarnos pero tuvimos 14 meses donde no fuimos tomados en consideración y me parece que eso es muy importante como lección aprendida esto no se ganó en la mesa de negociaciones esto lo ganamos todos en la calle porque fueron manifestaciones gigantes me parece muy importante tomar en cuenta eso y respecto a los comentarios de la necesidad de reorientar a mí me parece perfecto por aquí se abrió una discusión por vía internet respecto a por ejemplo recortes que habría que hacer yo diría lo primero que hay que cuidar que los académicos dejemos de hacer trabajo administrativo y que los administrativos no pretendan hacer trabajo académico eso está enredándonos y haciendo mucho ruido yo creo que hay que vigilar muchísimo cuál es la función de cada uno de nosotros alguien que tiene aptitud para docencia investigación extensión tiene que dedicarse a hacer administración y eso es lo que sucede con nuestros mejores cuadros de la universidad estatal a distancia yo creo que hay que repensarlo muy bien en esos términos bueno eso es lo que yo como tal muchas gracias sí en realidad cuando nosotros llevamos la negociación al 11% que fue no era un 13 fue un 11 que fue el mínimo que logramos bajar había una serie de elementos ahí que eran adicionales de hacer en materia presupuestaria eso se estaban ampliando por ejemplo se estaba pensando en abrir varias intercedes como la que tenemos en Alajuela que esa tiene un costo anual cerca de 3 mil millones de colones ¿verdad? pensábamos abrir varias intercedes en el país proyectos como ese los empezamos a restringir y pensar en otra dinámica ¿verdad? si nos bajaban ahí el presupuesto cuando nosotros llegamos que lo que podríamos operar era entre un 8% y un 9% que eso lo manejamos en la mesa fue pensando en que el préstamo que ya prácticamente estaba asegurado venía a compensar la diferencia o sea si usted toma el 8% el 9% y le suma el valor agregado que nos da el préstamo nos lleva prácticamente casi a ese 11% de promedio que nos tendría en ese sentido eso fue una valoración que hicimos costó muchísimo llegar a eso nuestros equipos financieros trabajaron también muy fuerte con los equipos de las otras universidades y nosotros llegamos a pensar que con un incremento de 8 o 12% más préstamo podíamos completar el 11% jugando también con lo que se llama fondos del sistema que en fondos del sistema hay una serie de proyectos que eventualmente podrían desaparecer ¿verdad? o por lo menos no plantearse ahora podrían plantearse después con lo que usted me decía cuando el gobierno nos ofreció el 4% y que hayamos llevado lo llevado al 8% no se dio en la mesa de negociación por supuesto que no era la amenaza que había de las comunidades universitarias que se hicieron sentir y eso es lo que yo le decía ahora casualmente necesitamos que las universidades sean universidades beligerantes necesitamos que las universidades salgan a la calle cuando tengan que salir y no solo por intereses universitarios son intereses de país la universidad está tan a distancia si estuvo tímida o estuvo dormida tiene que despertarse nosotros como UNED que somos demostramos la capacidad que tenemos cuando salimos y eso yo lo agradezco infinitamente y ojalá que ese tipo de cosas no se haga en función de personas o de un principio X nada más que se haga en función de la institucionalidad y de nuestro compromiso con la sociedad yo tenemos clarísimo y en las declaraciones que se han venido dando queda ahí reconocido que si esto no es por la unión que se dio de las comunidades universitarias empezando por los cuatro rectores que nos mantuvimos unidos a pesar de todo nos peleamos mucho debo confesar pero nos peleamos dentro de las cuatro paredes si no se da por la unión que hubo entre los consejos universitarios si no se da por la unión que hubo de gremios si no se da por la unión que hubo de federación de estudiantes primera vez en la historia de la UNED que una federación de estudiantes de nosotros sale a representarnos en la calle por dicha que fue así pero si eso no vuelve a pasar volvemos a caer en el letardo y es lo que no podemos permitir esto yo lo veo como una negociación económica habrá quienes lo vean como un fundamento ideológico pero sinceramente yo creo que son aspectos fundamentalmente prácticos que nos pueden dar un financiamiento en época de crisis que necesitábamos pensando en no caer en la contracción que podíamos caer si nos daban el 4% porque si nos daban el 4% que fue lo que salimos a defender nosotros la UNED en 3 años apague y vámonos y eso fue lo que estábamos salvando y lo salvamos esa es mi mayor satisfacción en este momento probablemente no llegamos a la expectativa del 11% en líquido total así como que asignado pero eso sumado más el préstamo nos cubre perfectamente nuestras necesidades y no tenemos que decir ahora bien en época de crisis tenemos que repensarnos y eso es lo que yo estoy insistiendo había otra pregunta don Roberto creo que fue don Roberto el micrófono es por la ONDA UNED ámbito de conferencia un saludo a la gente de centro no sabía que estaban ahí buenas tardes todos muchas gracias primero don Guillermo quiero felicitarlo por su suficiente actuación aquí en público y segundo tengo un par de preguntas la primera es en qué momento va a entrar la quinta universidad o sea la universidad técnica en el FES y la segunda es usted mencionó que parte de los fondos del sistema son para ciencia y tecnología como yo soy parte de ciencia en la UNED no conozco esos fondos del sistema en ciencia y tecnología es decir no he visto los beneficios muchas gracias don Roberto la universidad técnica nosotros nos hemos rehusado a que ingrese a Conaria hasta que no esté definido exactamente algunas cosas fundamentales primero bueno no hemos la negociación de FES no nos ha permitido hablar sobre el tema entre nosotros segundo la universidad técnica está en un proceso de acomodo en este momento lo que hicieron fue hasta donde tenemos conocimiento tomar cursos de un colegio universitario y convertirlos en universidad esas cosas hay que discutirlas queremos analizar sus estatutos orgánicos y en algún momento ellos serán parte de Conare pero creo yo que cuando no esté definido cómo es que se van a financiar sin que nos vengan a afectar los fondos del FES es un aspecto que ya podríamos perfectamente es una universidad pública no la podemos censurar y es una que vendría a engrosar la Conare que está en este momento las cuatro más ella pero estaríamos muy claros de que mientras no estén algunas variables resueltas y claras no podríamos tomarla en cuenta y lo otro me dijo Roberto ¿verdad? Sí Don Roberto esos recursos se han manejado de forma discrecional en algunos proyectos institucionales fundamentalmente dirigidos desde la rectoría sin embargo hay una de las cosas que yo he querido fortalecer casualmente es que haya representación institucional que maneje esos recursos que seamos más abiertos que haya comisiones especiales tenemos una comisión de becas que tiene sus funciones pero que haya comisiones especiales que revise a cuáles proyectos se pueden asignar esas platas y que no sea de dedo de la rectoría porque creo yo que tal vez ahí no estaría dándose de una forma equitativa había perdón perdón estaba ah bueno doña Rosa perdón gracias en primera instancia don Guillermo una felicitación verdaderamente las personas que conocen lo que es el ambiente político que hayan logrado salir tan victoriosos de una situación como esta es de quitarse el sombrero yo me quito el sombrero y le pido a la universidad que lo apoyemos hasta donde sea posible es bueno don Guillermo que en este caso específico si bien es cierto tenemos dos años han salvado dos años para el aspecto presupuestario hasta el 2013 donde entra a jugar lo de impuestos y lo de préstamo tenemos dos años de espacio para ejecutar esto que usted está diciendo esto que usted está diciendo es ordenarnos y dejar de pensar en la oficina tal o en la oficina cual y ponernos toda la camiseta de la UNED simple y sencillamente para buscar mejoras para buscar ahora vendrán situaciones y coyunturas que tal vez nos ayuden yo tal vez no lo voy a caer muy bien pero es importante que lo tenga don Guillermo en cuenta estamos en los treinta y picos años de la UNED o sea estamos en época de cuadro de reemplazo y si nosotros analizamos nuestra masa salarial gran parte de esta masa salarial tal vez anden en esas anualidades entonces son aspectos que si los planificamos adecuadamente si trabajamos en conjunto son aspectos que nos pueden ayudar pero siempre como usted lo dijo don Guillermo ojalá la parte de las autoridades universitarias se puedan poner a trabajar para regular reglamentos para acordar reglamentos y para efectivamente darle a los funcionarios de la UNED la posición que en este caso la Universidad de Costa Rica pudo solventar al meter nuestros salarios bajos compensados con sus salarios altos entonces dimos un percentil de un 50% sacrificándonos ante la opinión pública pero que eso se haga realidad con un poquitito de esfuerzo y pedirle a doña Cristina que esos 206 millones de colones que nos van a adelantar los invierta bien para que no sea un 1% sino un 1.1 felicidades don Guillermo y adelante ojalá que tenga el apoyo de todos gracias yo creo que sí tenemos dos años para analizar muy bien la institución y prepararnos para lo que pueda venir en el 2013 sin necesidad de de mantener los pasivos en esto yo miren yo no conocía el ambiente político nunca he pertenecido a un partido político y vieron que cosa más espantosa es eso ahí me han dicho a mí si se quiere meter ahí alguien me dijo tiene que tener estómago de sopilote y alguien más me advirtió porque mucha gente me escribía me decían no saque tanto la cabeza así me lo me llegaron amenazas de todo tipo ustedes no tienen idea amenazaron a mis hijos o sea se dieron situaciones tan difíciles que uno de verdad a veces pensaba Dios mío vale la pena y sí sí vale la pena o sea y eso eso más bien lo que me daba a mí era coraje pero Dios mío hay cosas que tenemos que abrir los ojos hay cosas que este país tiene que saber hay cosas que el pueblo tiene que ser más beligerante en materia política cuando cuando pasaron los momentos críticos la gente que estuvo cerca de mí en la rectoría sabía yo hubo un momento en que pasé más de 48 horas sin pegar los ojos porque no podía ni dormir o sea la tensión era tan grande en estos últimos cuatro meses que ustedes no tienen idea lo que se sentía verdad y lo pasó doña Yamilet en forma más intensa porque la presión ahí es mucho más es mayor lo pasó también don Eugenio lo pasó doña Sandra que apenas venía llegando en dos meses imagínense que doña Sandra llegó a ser rectora y él pasó un mes sin poderse reunir con su gabinete que es el consejo de rectoría o sea esas situaciones eran tan difíciles de manejar pero yo creo que de verdad lo que hayamos hecho yo lo hice con la mano puesta en el corazón puede que me haya equivocado y por eso es que me someto a la crítica y si hay algo que se pueda corregir lo vamos a corregir pero necesito que de verdad sean objetivos y si hay cosas en las que estoy haciendo mal me lo digan nunca tengan temor de criticarme nunca 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 en realidad yo creo que para eso estoy aquí y en ese sentido tenemos que crecer todos Mario Valverde tengo que decir que por ejemplo lo que ayer ocurrió bueno tiene un proceso como dice el rector de hace muchísimos meses y en ese proceso por supuesto que las organizaciones hemos estado también hombro a hombro aquí metidos creo que que las cosas cambian un poco más en este proceso histórico hace tal vez 15 días que recuerden que fue la última asamblea aquí donde se hizo una propuesta al señor rector y pienso que a partir de ahí todo lo que ha dicho aquí el señor rector nosotros lo conocíamos las organizaciones fuimos invitados a la rectoría así es que todo esto ya estaba de antemano conocido sí aclaro que esto ha sido un esfuerzo también de las organizaciones por eso que cuando el señor concejal dijo aquí bueno que felicitaba al rector a mí me ha gustado también que él ha felicitado a las organizaciones porque ha habido horas de lucha de correos las marchas no salen así porque así verdad hay toda una organización por detrás de muchísimo tiempo y horas bueno yo sé que ellos ellos lo van a reconocer a su día de tiempo nosotros vimos la la propuesta me ha gustado por ejemplo la transparencia con que habla el señor rector muy diferente a la rectoría anterior a mucha gente le gusta comparar pero ahí está la historia para mí transparencia es no ocultar nada no ocultar nada porque usted no lo dijo pero es sabido también que el presupuesto o por lo menos el aumento salarial el último aumento salarial y así no lo dijeron porque obviamente dijeron que no estaba presupuestado ya han tenido que raspar la olla como si fueran ollas de todo lado para poder pagarlo así es que las cosas vienen mal desde antes verdad y si necesitamos arreglar la casa hay que arreglarla también con las críticas y como usted dice hay que hacerla yo la pregunta que tengo señor rector es la siguiente creo que usted lo dijo hay tres universidades que en este momento pareciera que no están aceptando las propuestas aquí escuchando a la gente los aplausos me parece que hay consenso para nuestra casa UNED con lo que usted propone un 7 un 8% 5 mil millones por mes para infraestructura y para otros gastos más 1.900 millones que a mí me parece que esos 1.900 millones es un poco peligroso meterlo en el FES porque se lo van a reclamar también las otras universidades y nosotros lo meteríamos en salarios también eso es bueno pero porque ya viene la parte de la área también ¿qué haríamos señor rector entonces con el panorama UNED sí y tres universidades no gracias Mario yo creo que bueno primero mis respetos a las agrupaciones de la UNED en realidad se han mantenido unidas así como los consejos y los reglamentos estudiantes nosotros como lo hice con los concejales también en estos días sobre todo los internos les expliqué cuál era el panorama al que prácticamente íbamos y yo me sentí con la venia de continuar igual lo hice con los gremios antes de no podía hacerlo de una forma masiva desgraciadamente porque era podíamos alterar si la información se abría y yo lo que necesitaba era cierta retroalimentación y por eso llegué con una convicción de que si lográbamos presionar y alcanzar el 8 que fue lo que hicimos enhorabuena este bueno básicamente eso es yo creo que lo de los dos mil y restos millones de fondos de sistemas hay que pasarlo al FES porque eventualmente cuando en cinco años los fondos del sistema podrían desaparecer o sea eso depende de los rectores si eso pasa al FES nos queda garantizado de por vida y como FES lo gastamos en lo que nosotros queramos mientras que ahorita estaría condicionado o sea eso tenemos que presionarlo ¿qué pasa si las otras universidades no lo aceptan y aquí sí? mire yo he dicho la UNED es diferente pero no diferente porque es porque me dejaron hablar y se los agradezco infinitamente a las otras rectores no las han dejado ni siquiera presentar la propuesta desde un principio les votaron la alternativa a doña Yamile la tienen secuestrada ahí en la rectoría doña Sandra tuvo que salir escoltada de la Universidad Nacional y en el TEC no sabemos qué está pasando pero yo sinceramente si les permitieran a ellos exponer cuál es la situación real las cosas cambiarían radicalmente Mario Alfaro buenas tardes no Luis Guillermo más que todo la pregunta iba por ese lado yo estoy recibiendo mensajes en heredia las cosas se están poniendo ya sumamente candentes aparentemente va a entrar la antimotines eso es sumamente peligroso gracias a Dios nuestro NET sigue siendo pasiva sigue siendo sumisa podemos porque pacífica pero tenemos un grave problema con las otras universidades cuál sería la posición o está usted seguro de que tanto las rectoras y el rector no van a doblar el brazo ante la presión que están sintiendo en este momento porque es lo mismo quedaríamos solos la la propuesta va a ser firmada el próximo lunes según lo que usted nos dijo ahora hace un rato fuera del paraninfo usted no va a poder firmar solo no va va lógicamente va a tener que entonces cuál sería la situación ahí porque la verdad que se está poniendo no en esta pero en las otras universidades yo sé que han habido disturbios en el TEC porque en la asamblea tuvieron anoche ayer en el día con don señor Trejos le dijeron que no le iban a permitir ni aceptar ni el 7 ni el 8 y aún así puede y ustedes aceptaron eso yo creo que los números están claros para nosotros lamentablemente para las demás universidades eso no es lo correcto entonces ahí voy la pregunta es ¿qué vamos a hacer si hay un doblez de brazo de parte de los otros rectores de acuerdo a la presión que están recibiendo? Bueno primero yo no creo que la UNED sea pasiva vean la la ventaja de la UNED es que podemos podemos conversar todavía y sin embargo si me quieren hacer un bochinche por algún error de algún día es más fácil o sea eso en ese sentido no hay problema miren yo creo que si le permitieran a los rectores exponer la situación tal y como es las cosas cambiarían si van a anteponer asuntos ideológicos asuntos prácticos puede ser perfectamente que las cosas no la vean como las estamos viendo nosotros o sea en realidad he sido transparente he sido optimista ahora bien hay una realidad 12 50 millones de dólares para la universidad estatal a distancia es toda la plata de muchos años 50 millones de dólares para la universidad de costa rica es nada entonces hay que verlo en proporciones miren pensar que vamos a tener 12 millones de dólares a partir del 2012 para invertir en infraestructura en equipo en becas profesionales nuestros que se pueden ir a capacitar la gente nueva la nueva generación que viene de profesionales que se puedan ir a capacitar al exterior que puedan ir a formarse hemos tenido posibilidades limitadas son 4 o 5 4 los que han ido ¿verdad? pero si podemos mandar 15 20 profesionales en el tiempo que se vayan a formar a universidades de prestigio y nos traigan lo mejor de esas universidades enhorabuena o sea esa posibilidad nunca la hemos tenido entonces hay que vernos en proporciones ahora bien yo seré muy respetuoso de lo que los otros rectores determinen si necesitan determinar algo diferente hemos estado apadrinándonos hemos estado acompañándonos y yo creo que sería deshonesto de mi parte no acompañarlos en una situación crítica sin embargo lo haría en el tanto que yo esté seguro de que esto lo podemos mejorar porque si yo voy a ir a exponer a la UNED a un aspecto que es totalmente una aventura y votar todo lo que hemos hecho yo lo pensaría dos veces eso es no obstante lo que sí debo ser claro lo que sí debo ser claro es que tenemos que ser solidarios y si hay alguien que ha defendido que en Costa Rica tiene que existir un sistema de educación superior es Luis Carpio mire lo he defendido y lo he luchado y nosotros tenemos que llegar a ser iguales que las otras universidades en todo sentido pero tampoco vamos a pretender nosotros a tener que porque queremos ser iguales tenemos que hacer la carrera de medicina aquí o la de microbiología no o sea tenemos que ser una universidad de calidad en los campos en que somos fuertes y nuestra fortaleza se llama educación a distancia ¿verdad? yo creo que lo que me corresponde en este momento es solidarizarme con los otros compañeros hemos pasado muchos días horas difíciles y estaré atento a que estaré pasando pero cualquier cosa que vayamos a hacer es para ganar no para perder ¿verdad? Se le va a llegar Yo tendría que felicitar a don Luis Guillermo Carpio más que por los logros que bueno que son para nosotros logros que probablemente para las otras universidades no tanto que se consiguieron o que él ayuda a conseguir durante todo este proceso por el discurso que se echó después de que explicó todo esto por lo que dijo haber aprendido yo lo conozco hace rato yo creo que cuento con la amistad de él y me sorprendí de ver cómo creció en estatura por las cosas que dijo haber aprendido de la crisis de la universidad usando incluso no veo a Roy por aquí la información de la tesis de Roy del asunto de la cantidad de la cuestión cuantitativa de cuántos estudiantes somos de cuántos somos ¿verdad? y cómo dijo cómo se atrevió muy valientemente a decir hay que parar de crecer yo creí que yo le iba a venir a decir no pero hay que crecer de otra manera pero él ganó dijo cualitativamente sí hay que crecer yo estoy muy pero muy emocionada con eso yo creo que te lo mereces solo gente así pero yo tendría que decir de nosotros nosotros la gente de la UNED qué aprendimos nosotros en este proceso qué aprendimos durante el tiempo del paro activo y yo tengo que jalarle la chaqueta del aire muy duro a las organizaciones acá al sindicato ya yo se los dije y a las otras organizaciones las famosas organizaciones de profesionales y de funcionarios administrativos etcétera o sea había muchas cosas que podríamos haber hecho durante esos días que pudieran fortalecer nuestra conciencia que nos podrían haber hecho sentir orgullosos de quién un poco revisar quiénes somos yo creo que aquí hay unos cuantos que conocemos bien nuestras fortalezas pero tal vez hay otra gente un buen montón de gente mucha gente nueva acá que tendría que escuchar eso escuchar de nuestras experiencias de lo que hacemos en extensión de lo que hacemos en investigación y de una cosa fundamental que ahora Carpe lo acaba de decir pero de otra manera permítanme hacer uso de una pequeña metáfora en un documental que estoy haciendo ahorita los campesinos los agricultores orgánicos en el norte dicen que donde no hay químicos que cuando se acaban los químicos vuelven las mariposas y entonces yo uso esa metáfora en el documental para decir que porque mariposa quiere decir en griego lo mismo que alma y fuerza vital si G en griego son significan lo mismo entonces yo me agarro del alma y la fuerza vital entonces yo digo ¿cuáles son nuestras mariposas? yo creo que las mariposas nuestras nuestra fuerza vital nuestra alma son nuestros estudiantes y yo digo ¿qué montón de cosas hubiéramos podido hacer en estos días viendo el documental del 30 aniversario o cogiendo las entrevistas enteras que tenemos ahí para huir el esfuerzo el trabajo el sacrificio que hacen hombres y mujeres en este país con niños solteros jovencitos viejos para acceder para crecer no solo para ganar un título y ganar más plata no para crecer para ser mejores y ahí no no pasó y ahí están los compañeros del sindicato ya se los dije y yo no conozco a los más de la asociación de profesionales y menos a los de funcionarios pero yo tengo mi queja en eso y yo tendría además que decir que parte de nuestra fuerza obviamente primero que todo las mariposas pero hay otras cosas que son muy nuestras que tienen que ver con la educación a distancia que tenemos nosotros que no tienen las otras universidades nosotras nosotros hacemos libros especialmente para nuestros cursos ¿cierto? nosotros hacemos videos documentales conferencias radiodrama perdón bueno dramas etcétera para los cursos el asunto está es que hay mucha gente aquí en la UNED y sobre todo en la vicerrectoría académica en del lado aquel que no creen mucho en nuestros recursos que no creen mucho en nuestros en nuestros videos para enseñar ¿verdad? no porque estén buenos o bonitos o porque ganen premios eso no porque son porque son útiles para decirle a la gente cosas para hacerlos cambiar para hacerlos pensar por ahí dicen que aprender es cambiar ¿verdad? bueno eso ahora resulta que hay un portal está ahí están gratis ahí para todo el mundo nosotros hicimos un compañero nuestro ahí en la oficina hizo se fajó haciendo el asunto este del portal y ahí está a disposición de todos los toda la gente de la universidad y del país las cosas que producimos pudimos haber usado eso pero yo diría más que para estos días ¿qué estamos haciendo nosotros? la gente de la universidad de Costa Rica dos cátedras ya filosofía de estudios generales de la UCR y una cátedra de sociología están pidiéndonos los documentales para usarlos allá ellos con los estudiantes ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? bueno por lo menos entre nosotros pero si creemos en nuestra fuerza en nuestra fuerza vital en nuestra alma en lo específico de lo que es el estudio a distancia que no tienen las otras universidades pues deberíamos conocer un poquito más cuál es esa fuerza gracias buenas tardes es Italo buenas tardes compañeros y compañeras voy a ser breve la negra ahora nos dice algo que es un mea culpa a la organización sindical y lo asumimos críticamente indiscutiblemente, esto ha sido una escuela extraordinaria para toda la UNED, para todos los gremios, para nuestro sindicato y por supuesto que tenemos que aprender muchísimo de esta extraordinaria jornada. Estamos clarísimos en que tenemos recursos preciosos, los que dichosamente estamos en ese rolado de extensión y orgullosamente en extensión, los conocemos muy bien esos recursos, sabemos muy bien la reacción de nuestras comunidades y nuestro pueblo a ese extraordinario material y lo seguiremos usando, pero por supuesto que esta era una coyuntura para aprovecharlos al máximo, estamos claros. Tendremos la oportunidad de recibir las críticas, los aportes, las recomendaciones de toda la comunidad de la UNED para volver otra vez a mejorar nuestro trabajo, pero yo quisiera referirme específicamente a algo que me parece de primer orden. Estamos claros en que tenemos que repensar nuestra UNED, estamos claros en que tenemos en este momento un avance de negociación, no lo suficiente, no lo que esperábamos, no el 11% promedio en los 4 o 5 años en el quinquenio, estamos claros en que fue la mejor negociación posible de la UNED. Y ahí felicitar a Luis Guillermo, algunos seguimos de cerca, todo este calvario y toda esta lucha y yo creo que fue un extraordinario líder. Pero en este momento una pregunta es fundamental y es alrededor de lo que es ese repensar UNED en términos de un ordenamiento de nuestra casa, en términos de organizar realmente la racionalidad, nuestras metas prioritarias según misión y visión de universidad pública a distancia, que cada vez la tenemos más clara, estamos en eso, ¿verdad? Usar esos recursos que decía la negra, pero yo creo que en este momento el ordenamiento está implicando que unos pocos cientos de funcionarios están en una situación incierta de estabilidad. Y yo quiero preguntarte, Luis Guillermo, si en ese ordenamiento, donde todos tenemos una cuota de responsabilidad, y es clarísima, en el uso eficiente, en el uso eficaz de los recursos y que lo hemos emprendido en una serie de disposiciones que se han tomado recientemente. En ese ordenamiento que es tarea colectiva, yo quisiera saber si garantizamos con ese esfuerzo colectivo sostener ese capital humano extraordinario de la gente que merece continuar en nuestra UNED, porque es competitiva, porque es apta, porque ha acumulado conocimiento y porque puede seguirnos aportando. Esos 200, 300, 400 funcionarios definitivamente en este momento están en una incertidumbre y yo creo que merecen una respuesta de parte tuya. Gracias, Ditalo. Yo soy el más preocupado con la parte como institución empleadora. En estos momentos de contracción económica del país, pedirle a gente que se vaya a la calle es muy doloroso. O sea, haremos todos los esfuerzos para sostener a la gran mayoría. Lógicamente hay gente que ha ingresado por proyectos específicos y son proyectos que están financiados con términos finitos. Pensar que se puedan quedar en este momento es muy difícil, ¿verdad? O sea, los proyectos finitos son y tendríamos que asignar ya recursos adicionales para poderlos sostener. Sí podemos con estos recursos hacer una buena mejora en ese sentido. Lógicamente, como decía Mario ahora, el incremento salarial que nos dieron este año, que todavía tenemos sin financiar 420 millones de colones. Y estamos haciendo, si me dejan mentir, Mabel, me jala el aire, pero estamos haciendo esfuerzos grandísimos para poderlos sostener. Ah, bueno, parte de la negociación de ayer fue que el gobierno nos dé una plata que no habían querido pagar y nos la tienen que pagar ahora. Ahora son 2.200 millones de colones, 2.160 millones. Y nos la van a pagar ahora en octubre. Eso nos va a dar un respiro importante ya para poder terminar el año. Entonces yo creo que en ese repensar, aquí hay gente que tenemos que analizar las funciones, tenemos que analizar qué es lo que están haciendo y ver cómo podemos hacer. Por eso les decía ahora, hay que fijarnos en el de la par. Si está trabajando o no está trabajando, porque tampoco, hay que tener mucho cuidado de ver cómo hacemos. Hay gente que ha aprendido a trabajar diferente, como el Instituto de Capacitación Municipal, por ejemplo, y toda la parte indígena. Hay elementos ahí que son interinos, la gente que está atendiendo a ese tipo de poblaciones, que son interinos y que nosotros no podemos darnos el lujo de perder ese conocimiento adquirido en este tiempo. Tenemos que buscar la forma de sostenerlos, aun cuando tengamos que sacrificar otras partes y empezar a remodelar la institución a partir de eso. Yo no quiero que nadie se vaya, por palabra, porque en este momento afuera no hay trabajo. Y la gente que está aquí, sea como sea, todos tienen familia, tienen… Y la gente que entró, por que no sea servicios especiales, por proyectos finitos, yo creo que vamos a hacer un esfuerzo por permanecer y esto nos va a permitir hacerlo. Eso fue una de las cosas que consideramos en ese momento. José de Onda Unet. Sí, muy buenas tardes. Hay muchos comentarios en el sitio web de Onda Unet, que pues la mayoría son muy positivos, así que le invito a que luego los pueda revisar. Pero voy a centrarme en una pregunta que nos hacen, y es exactamente el tema del préstamo que se va a realizar, cuál es la seguridad de ese préstamo, hasta qué punto, digamos, es algo que es definitivo y cómo asegurar que se apruebe y qué pasaría si no se llega a aprobar, porque nos menciona acá que a veces el proceso de los préstamos con el gobierno se torna engorroso, entonces, qué pasaría si no se aprueba. Sí, ese fue un elemento que nosotros estudiamos muchísimo a la hora de analizar la oferta de gobierno y fueron cosas que las que nosotros estuvimos revisando de cuál podría ser la acción parlamentaria ante un préstamo que iría en condición única para financiar educación y en realidad las probabilidades de que se den son muy, muy, muy altas por el hecho para hacer por educación, ¿verdad? De manera que, además que es una propuesta de gobierno y la bancada de gobierno la estaría apoyando, hay otros ya diputados que han manifestado su complacencia de que se dé y yo creo que esperamos que se concrete. Ahora, si no se concreta, el gobierno estaría faltando a su compromiso y tendrían que buscar una forma de compensarla de alguna manera especial, ¿verdad? Julia, Federación de Estudiantes. Bueno, don Luis, mi pregunta va con relación a la conversación que tuvimos ayer con respecto a lo que va a beneficiar a los estudiantes, lo que es la negociación del PES. Con lo que usted me dijo, nos quedamos tranquilos porque ahora yo estaba hablando con los otros compañeros de las demás federaciones donde los otros no están de acuerdo con la negociación que se terminó, ¿verdad? Entonces, nosotros como Federación de Estudiantes le pedimos solamente que nos siga apoyando en nuestras becas, que no se nos suban los aranceles, que no se nos suban las cuotas estudiantiles para que esta universidad siga creciendo porque como se lo reiteré ayer, si no es así, esta universidad se va a quedar sin estudiantes. Le seguiremos apoyando y cuente con la Federación de Estudiantes de la FEUNED y estamos con usted. Gracias. Muchas gracias, Julia. Nosotros en la UNED hemos venido revalorando los aranceles de una forma inflacionaria, pero ha habido momentos en que le hemos metido algunos poquitos más de inflación y nuestros aranceles son caros ya. A nosotros un estudiante de bachillerato paga 28 mil, 28 mil colones, eso ya es caro para un estudiante que tiene que entrar a la UNED de momento sin una beca. Yo creo que nosotros tenemos que considerar ese factor y es un aspecto que es el consejo universitario, no es el rector el que lo debe valorar, pero a la hora de analizar los aranceles tenemos que definitivamente analizar la condición económica del país y ver cuáles son las posibilidades reales de nuestro estudiante de pagar más. Sin embargo, yo insisto en que el día que nosotros logremos elaborar un buen sistema de becas de ingreso, o sea, que la gente entre con una beca, podríamos tener aranceles más caros, pero cuando nos garanticemos que nadie quede excluido por no tener el recurso para entrar a la UNED, cosa que podría estar pasando en este momento, porque nuestro sistema de becas no puede responder en este momento a todas las personas cuando aquí se les hace la evaluación a la mayoría después de haber ingresado y tienen que sí pagar prácticamente un ingreso en el momento. Pero el día que nosotros podamos fortalecer nuestras becas de ingreso, que la gente ya entre becada desde un inicio, todas, en todos los centros, cuando tengamos los servicios estudiantiles adecuados, ah bueno, algo muy importante, en el préstamo logramos meter todo lo que va orientado a servicios estudiantiles. O sea, eso va a ser parte, eso es muy muy importante, porque en realidad queremos aumentar becas, tiene que haber trabajo social en los centros universitarios, tiene que haber orientadores en todos, no podemos dejarlo solo para San José y eso debemos valorarlo. Por eso cuando yo les digo es que debemos repensar el trabajo que vamos a tener ahora en el Consejo Universitario cuando hagamos el presupuesto 2011, va a ser muy fuerte, pero tenemos que hacerlo en función de todo eso, cómo fortalecer esas cosas sin castigar a gente que ya no puede más para poder permanecer en la UNED. Yo sí quisiera establecer un plan para poder identificar los estudiantes que llegan a la UNED, pero con propósitos de transbordo nada más, o sea, son bastantes, no podemos discriminar a nadie, pero yo creo que ese estudiante que viene de transbordo, podemos darle un tratamiento diferenciado en algún momento para que los estudiantes de UNED-UNED tengan mejor servicio, pero son cosas que habrá que discutir, buscar, ni siquiera sé cómo se haría, pero son cosas que creo yo que sí deberíamos hacerlas en algún momento. Vilma Peña. Igualmente, muchas gracias, me uno a la comunidad universitaria, reconociendo su trabajo y reconociendo el espíritu que te movió ahí. Me parece tan impresionantemente lindo cuando describes esa universidad que podemos soñar, y como decía alguien ahí que estaba sentado cerca de mí, en esa universidad yo quiero trabajar. Yo creo que esa sensación, podemos, somos capaces, como usted acaba de decir, de lograrlo. Estamos en la capacidad de hacerlo. Las palabras también que nos inspiraba la negra, siendo una persona que conoce tanto a la UNED y que vive continuamente lo que es servir y hacer extensión. Yo creo que son muchas cosas que tenemos que aprovechar de esta coyuntura, y yo sí también puedo decir que he crecido. Así que me alegro que esta noche usted pueda dormir también, mejor, ojalá. Espero. Yo tengo una pregunta para usted, y es, ¿por qué está tan desesperanzado de que podamos tener una renegociación con las otras universidades de esa distribución tan injusta? Y la otra pregunta que me gustaría que indagáramos de repente juntos es, ¿por qué razón OPEZ tuvo un rol tan desteñido? Porque cuando yo los buscaba en las marchas, la gente del CONARE no estaba ahí. Y cuando un día pregunté dónde estaban, me dijeron que no tuvieron permiso para marchar con nosotros. Entonces, ¿qué es CONARE? ¿Qué es OPEZ? ¿De qué lado están parados? A mí me preocupa esa situación, porque, ¿qué es eso? No son estructuras paralelas, son parte de nosotros. Un abrazo, gracias. Gracias, Vilma. Nosotros usamos un término, entre las cuatro universidades, usamos un término de que, ahí cuando estábamos los cuatro rectores discutiendo, que teníamos que levantarnos los chingos, para poder saber exactamente quiénes somos. y eso lo hacíamos en alusión de que las universidades no pueden seguir escondiéndose quienes son. Yo pude aprender exactamente cómo es la Universidad de Costa Rica por dentro, el tecnológico, la UNA, y lógicamente conozco muy bien la UNED. Y sé cuáles son las posibilidades reales de obtener más presupuesto o cuáles no son. Sin embargo, a mí me gustaría más pensar la clase de universidad que podemos hacer cuando obtengamos, ahorita el 751, pero cuando logremos formalizar ese 8 y resto. Y no pretender estar pellizcando presupuesto a otros porque no deja de ser incómodo, porque ellos van a defender lo suyo hasta siempre. Las formas de distribución del FES son formas que se dieron en los años 80, en los 84, 92, la última, y no van a cambiar, es muy difícil, van a cambiar. Pero a mí me gustaría es concentrarnos en hacer una universidad con los 15, 17 mil millones que vamos a tener de FES el año entrante, más los adicionales, pero que las personas que vayamos a trabajar aquí, las 2 mil, 2 mil 500, 2 mil 800, no sé cuántas, nos sentemos a trabajar y hagamos una universidad bonita. O sea, yo prefiero que nosotros nos entremos a buscar en eso, pero tenemos que tener metas muy claras de qué clase de universidad es la que queremos. O sea, nosotros si logramos explotar ese potencial de educación a distancia y podemos hacer maravillas con eso y con esta plata inclusive. Entonces yo creo que no es el momento ni la coyuntura para desgastarnos en pensar a quitarle presupuesto a otras, no es lo del momento, sobre todo cuando ellos también, cuando si pierden un 5 se los cobran, ¿verdad? Tenemos que comprender eso. Y si hay algo que conocí yo en este proceso es la calidad humana de la gente que tiene la Universidad de Costa Rica, el TEC, la UNA. O sea, la gente, es valiosísimo la gana de servir que hay dentro de los mismos rectores y todos nos contagiamos de eso, ¿verdad? Entonces yo creo, creo más en nosotros preocuparnos en moldear esa universidad que necesitamos y trabajar más como sistema. Yo creo que, o sea, como sistema compartiendo más infraestructura, más conocimiento, más investigación, ¿verdad? Y no pensar en tener más presupuesto porque nosotros podríamos alcanzar más presupuesto con otros proyectos que están ahí caminando. Hay otras formas de hacerlo, pero no pellizcándole a las otras que eso es lo que podría más bien resultar. Después son momentos, hay momentos para discutirlo y tenemos posibilidades de tener otro tipo de financiamiento, pero gracias en ese sentido. Carla, Carla Salguero. Bueno, yo también me uno, por supuesto, que a las felicitaciones, ¿verdad? Porque creo que la lucha ha sido dura, ha sido desgastante para usted y para todas las personas que creemos en esta universidad, ¿verdad? También hay un grupo que no necesariamente está dentro de los gremios, las organizaciones gremiales que son los que estamos ahí en las redes sociales también trabajando fuertemente para hacer presión en comunidades tan desconocidas y tan innovadoras para todos, donde los golpes pegan y pegan muy duro también y hacemos esfuerzos interesantes con poblaciones, llegándole a gente que no es su tema permanente esta reflexión, pero que tiene una visión totalmente sesgada por la visión que la opinión pública generada por los medios impone, ¿verdad? Entonces, creo que también hay un grupo ahí importante de gente, vi muchos compañeros ahí presentes, otros que teníamos que entrar y solamente ponernos al frente de los golpes nada más. Interesante porque es un grupo, es un medio que no estamos aprovechando y que tenemos que trabajarlo muy fuertemente. La guerra se hizo, la lucha se hizo en la calle, pero también se hicieron en el ciberespacio. Por otro lado, este, hay un tema que es importante para nosotros, que usted ahorita hizo una población de transbordo, pero nosotros también financiamos o subsidiamos los estudios generales de las otras universidades y este es un tema para nosotros importante porque creo que hay recursos compartidos ahí para que los otros, nuestros estudiantes pasen por acá y lleguen a tener una carrera en otras universidades. Bueno, son recursos que invertimos y que queda ahí para la reflexión. A mí, no soy experta en el campo tributario ni en el tema fiscal, pero sí me genera una gran pregunta, no solamente en el tema del préstamo, sino también qué implicaciones va a tener para nosotros como universitarios, qué luchas tendremos que hacer para que se apruebe la reforma tributaria, qué, a qué nos estamos exponiendo en tres años para que esto pase, sabemos que este es un tema que en la Asamblea Legislativa se ha detenido por años y esa dependencia es la única que a mí en el fondo de mi corazón y de mi pensamiento me genera cierta incertidumbre, cuál es el escenario posible, qué luchas, qué nos impone, qué nos impone a las universidades que esa reforma camine, porque usted mencionó que eso es un tema de gobierno, claro, pero es un tema de gobierno que tenemos que lucharla y le tenemos que ver cómo nos aseguramos y tendremos que tener en nuestras cátedras el tema en discusión porque sabemos muy bien que los que tienen mucho no pagan los impuestos, tanto así me he encontrado con la sorpresa de amigos que están en el sector privado que reportan salarios siendo profesionales que sé que el ingreso es superior a lo que todos nosotros ganamos, reportan salarios de 200 mil colones a la caja, sé que eso es una práctica en otros en el sector privado y que los impuestos no se recogen adecuadamente pero justamente por esa razón la lucha será muy fuerte y no sé cuál va a ser el papel de las universidades en ese momento porque dependemos de esa coyuntura. Gracias Carla y de verdad que el trabajo hecho en las redes fue valiosísimo eso las redes ahora es la herramienta de comunicación más práctica y bueno yo fui víctima de eso ya todos lo saben pero es parte y agradezco muchísimo el trabajo en ese sentido que hizo personalmente Carla pero este con el préstamo creo que sí deberíamos trabajar un aspecto de seguimiento y de lobby yo creo que es lo menos que podemos hacer porque tenemos un interés directo las universidades ahí con la reforma tributaria en realidad lo que quisieron en un principio fue condicionarnos que fuéramos nosotros a pelear la reforma tributaria las universidades a canalizarla a hacer el lobby ante los diputados y eso nunca lo aceptamos o sea nosotros no teníamos por qué las universidades hacer ese sistema o ese tipo de trabajo que le corresponde a otros lógicamente vamos a depender de eso en algún momento pero eso es casualmente lo que tenemos que estar atentos si nosotros mantenemos alertas beligerantes y sobre todo en año electoral si la reforma tributaria no pasa tenemos que hacer valer todos los mecanismos institucionales y los que no son institucionales en las calles para reclamar lo que es nuestro yo creo que hay algo muy importante ahí y es que ese 4.5% tratamos de subirlo de muchas formas no fue posible y sabíamos que teníamos que llegar a un acuerdo porque yo particularmente el panorama de la asamblea legislativa lo veía muy negativo para el gobierno también pero creo que por eso fue equilibrado vamos hay que hay que estar hay que darle mucho seguimiento a esto tenemos dos años para repensar muchas cosas eventualmente podrían aparecer otras alternativas verdad para las universidades ante este panorama la economía es totalmente incierta las proyecciones son inciertas es muy difícil saber cuál es el panorama para esos para esos tiempos la contracción que se sufrió en la recaudación fiscal para este año es fuerte y es más fuerte para el otro eso tiene un efecto retardado o sea la recaudación fiscal del 2010 el efecto se va a ver en el 2011 y en el 2012 entonces el efecto de esta mala recaudación de estos dos años por la crisis se va a ver en los próximos dos años y así va pero ya esperamos que el 2013 ya empiece a repuntar pero son expectativas son expectativas y yo en realidad por eso digo no es la negociación que nos tenemos que aplaudir ni me siento tan así feliz de haberla logrado pero sí creo que dentro de las posibilidades era la mejor negociación posible Francisco Piedra Buenas tardes don Luis Guillermo y estimados compañeros y compañeras no prácticamente era la misma pregunta de Carla así que eso se diría en el 2013 si como ha venido pasando en los últimos gobiernos no se aprueba el PIB y bueno no se aprueba más bien la reforma tributaria verdad y ya usted más o menos dio la respuesta a eso o si realmente ahí bajaríamos nuevamente al 4.5% sería eso sería nuevamente un bajonazo ahí después hacer un comentario que no entendí antes porque se quiso hacer como una división entre el edificio A o los que están de lado allá y los que estamos en la docencia y realmente bueno yo quisiera decir que realmente aparte de la vicerrectoría los académicos hemos dado la cara y hemos dado la lucha y no entendí ese comentario un poco reivindicando esa posición pero bueno más que todo lo del PIB ah bueno y si había un condicionamiento porque muchos de las universidades lo que critican es que nos quieren obligar a apoyar una negociación de esto de la reforma tributaria a medida del gobierno bueno esa mejora que está a partir del 2013 verdad la naranjada lógicamente vendría a ser producto de esa negociación ahí sería un asunto de cortar esos eso que está ahí y ver qué podría pasar pero son cosas que hay tiempo para poder prepararnos para eso nosotros nunca aceptamos el condicionamiento nunca nunca el gobierno presentó un texto totalmente que era casi que problema de nosotros nosotros presentamos una contrapropuesta y quedó claro que las universidades estamos a la expectativa y lógicamente vamos a depender en ese sentido pero no es un problema que tenemos que meternos en las universidades de forma directa lo que querían lograr aquí lógicamente una reforma tributaria para financiar educación para financiar salud para financiar seguridad ciudadana para financiar red de cuido pues es una reforma tributaria que puede llegar con adeptos es muy difícil que no pase y después una reforma tributaria que yo sinceramente creo que este país necesita lógicamente va a haber reacciones pero aquí los que más pagamos somos los empleados públicos ¿verdad? nosotros por ejemplo los universitarios le devolvemos anualmente al fisco cerca de 13 mil millones de colones en impuestos entonces eso es lo que hay que analizar ¿verdad? hay que verlo hay que estar atentos vamos a ver qué pasa con las otras universidades no podemos tampoco cerrarnos nosotros y ser una isla dentro del sistema la UNED no puede serlo pero sí estaríamos pendientes de qué vaya a pasar bueno yo creo que con esto estaríamos terminando yo voy a estar esperando a ver qué sucede en las otras universidades cualquier cosa igual los estaría convocando para que estén con la información al día ese es mi compromiso y eso es lo que voy a cumplir y de momento de verdad lo que hicimos fue lo mejor que podíamos haber hecho creemos haberlo hecho fueron muchas horas de trabajo y no encontrábamos otra solución más que tratar de caer en aspectos críticos que no creo que sea lo mejor para el país en este momento muchísimas gracias y estamos hablando aplausos acabas de escuchar la conferencia brindada por el rector de la universidad estatal a distancia Luz Guillermo Carpio sobre los resultados de los 18 meses de negociación entre los rectores de las cuatro universidades estatales y el gobierno esta conferencia va a estar colgada en hondaunet.com si quieres volver a escucharla y todavía recibimos tus comentarios alguna sugerencia a través del correo info arroba hondaunet.com muchas gracias quienes te acompañamos en esta transmisión Catalina Montenegro José Alberto Navarro en el chat y Sebastián Furnier ha sido un gusto estar con ustedes y pues seguir al tanto de las informaciones relacionadas con el FES por supuesto a través de hondaunet.com le recordamos a todas las personas que nos han seguido que